Buenas noches damas y caballeros estamos aquí reportando para el canal de El Plexpero que esta noche en la comunidad donde vive El Plexpero se ha ido la luz un amigo venezolano nos ha dicho que los problemas vienen ayer hubo corte de agua hoy hay corte de luz ellos dicen que así comenzó en Venezuela en el año 2009 bueno esperemos que las cosas no lleguen a tan grave aquí en la colonia donde vive El Plexpero pero como pueden ver en las imágenes estamos sin luz no hay electricidad no hay energía y hemos aprovechado para salir a la calle a grabar algunos vídeos ya que esto es todo un acontecimiento hace algunos años que no perdemos el fluido eléctrico y es una oportunidad para para ver la oscuridad para ver el cielo a ver si se asoma por ahí algún ovni una bruja un fantasma o lo que sea así que vamos a hacer un breve recorrido por acá y a reportarles a todos ustedes que sucede con esta noche sin luz en el barrio de El Plexpero si Ragnarok bueno vamos a ver prácticamente se podría decir que Colón nos ve solo verdad Colón nos ha quitado la luz hemos perdido la civilización hemos vuelto al año 1000 porque no tenemos luz y ayer no teníamos agua así que siento que extrañamos a Colón Colón lo extrañamos tengo una frase vuelva en una frase que digo a veces y es bastante polémica pero a veces cuando pasan cosas así digo Colón destruyenos y volvamos a empezar de cero está buena no mejor rica que Colón vuelva Colón vuelve a nosotros Colón te necesitamos de regreso digo así resucita destruye todo y volvamos a iniciar de cero no lo que necesitamos es que nos colonice Alemania para ver si nos desarrolla muy feo ese idioma está feo más rico hablar así hay un vídeo un vídeo español que dice que España hace comedia que dice que España le hace la guerra a Alemania para luego rendirse y que Alemania venga y le solucione los problemas a España ni idea es un chiste que anda por ahí un meme un vídeo de comedia pero bueno eso lo jugamos que Alemania venga y nos colonice y nos salve del tercer mundo donde los apagones de luz son constantes bueno pero algo bueno se rescata de esto como les decía estamos viendo el cielo nunca se ven tantas estrellas nunca se ve a ver el cielo apreciamos el cielo ahí arriba lo estamos viendo y vamos a apreciar si si vemos algún ovni o algo bueno por allá vemos a lo lejos que por allá en otros barrios si tienen luz en serio pero en este barrio no hay luz y vea ya en el barrio en el barrio de Alapaz allá un kilómetro 500 metros ya hay luz pero debe ser que allá si pagaron el recibo allá si pagan a tiempo sus impuestos algo diferente hacen allá yo me pregunto que estarán haciendo las personas en sus casas ya que sin luz no hay televisión no hay internet acostarse temprano porque no hay nada que hacer o sea van a poner a rezar te debería rezar Ragnarok puede ser que esta noche Ragnarok a rezar no voy a rezar no como? yo digo que esta noche yo tengo una teoría una de dos cosas va a pasar esta noche las personas de este barrio van a dormir esta noche mejor que nunca porque no tienen cerebral no tienen televisión o algunos se van a volver locos porque no tienen televisión no tienen internet no tienen que ocupar su mente su mente va a divagar entre pensamientos que normalmente suelen callar dopando su mente con tiktok entonces yo digo que algunos de nuestros vecinos podrían enloquecer ante la abstinencia de televisión y redes sociales para estupidizar sus mentes y para frenar los pensamientos que surgen de sus mentes o podíamos ver los videos del chavito que están descargados ah bueno pero cuanto tiempo tiene de batería si se nos va la batería lo perdemos todo es vemos allá una luz que viene puede ser una luz una luz de muerto bueno veo un gato por acá y hay un gato negro un gato negro en medio del apagón este gato puede ser responsable de lo que ocurre ¿quién anda ahí? sonó como una ¿quién anda ahí? esa voz de silla ragnari así quiere ir al cielo este joven será otro gato lo que anda por ahí ¿quién anda ahí? este joven así no se gana el cielo ah yo estoy luchando para ganarme el VIP en el infierno ¿cómo? ¿cómo? en el infierno existe el VIP para las personas de mi canal que ya vieron el video que se titula viajé al infierno en un viaje astral visité el infierno en un viaje astral eso me salió pero no lo vi todavía verán que ahí menciono que hay santos y ángeles picando las cabezas de los pecadores ¿cómo? pues bueno dicen que existe el palco en el infierno el VIP básicamente es un asiento en el cual uno no será picado por demonios y podrá ver el lago de fuego y podrá ver desde ahí como santo tomás y santo todos los santos están ahí en el lago de fuego picando las cabezas de los pecadores entonces yo estoy luchando para ganarme el VIP y llegar a esa a ese asiento privilegiado en el lago de fuego y azufre ¿por qué no vamos ragnari? ¿por qué no vamos caminando y nos metemos a alguna casa? a ver qué pasa a ver si se durmieron o si enloquecieron por la falta de nos metemos en alguna casa privada a ver qué sucede yo digo que vayamos a la calle a ver pasar los carros o que vayamos a ver si ya están arreglando la luz los trabajadores salir a la calle no porque sería un momento o sea lo que Colón defecó me quitaría mi celular así que eso no ok eso lo hacemos fuera de cámaras bueno mejor hagámoslo fuera de cámaras cortemos aquí y ahorita volvemos porque yo quiero ver si ya la compañía eléctrica está trabajando en solucionar este problema bueno vamos a hacer un cortecito y después nos metemos en una casa ¿sí? bueno corte y fuera bueno ragnari vamos a ir rompiendo en casa ajena ¿no? buenas noches de nuevo damas y caballeros audiencia del canal del Plexpro estamos aquí yo y el Plexpro Ragnarok y el Plexpro hemos reportado ya que hemos perdido la electricidad en la colonia hemos llamado ya a la compañía eléctrica dicen que no van a venir hasta mañana así que las tinieblas van a arruinar en este barrio por toda la noche se parece al cuento que acabo de subir en mi canal que hace referencia a la profecía de las luces de la noche de las Candelarias pero bueno hemos venido a esta calle del barrio porque aquí vive el viejo salchichonero uno de los personajes de mis relatos oscuros creemos que la casa está sola vamos a ir a tocar la puerta vamos a ver si vamos a ver si nos responde si aparece el viejo salchichonero a sus padres ¿sabe que me hace gracia y me desmotiva Ragnarok? ¿que cosa? esos cables de luz ahí esos cables ese cablerío Colón no lo autorizó bueno en este momento esos cables no sirven para nada porque están vacíos no tienen pero esto ¿cómo te explica esto Ragnarok? ese cablerío en el viejo mundo no existe y aquí en el nuevo mundo abunda esos cables esos cables los trajo Colón en la pinta y la Santa María él no lo autorizó porque no es una imitación los trajo porque como usted lo dijo en el viejo mundo no estaban ahora están pero no se los trajo en el barco es una involución bueno entremos aquí a la casa sin argumentos que dos ganas mejor ignoremos la preguntita mejor vamos a lo que venimos esta que está aquí es la casa del viejo salchichonero vamos a entrar vamos a tocar la puerta vamos a ver si podemos ingresar a esta casa ven los datos del viejo salchichonero el viejo salchichonero es popular entre los gatos que se hizo una gatita blanca que es un minuto por ahí andaba una gata blanca todo está lleno de gatos debajo de ese auto está a ver debajo del auto que después tendré que censurar esas placas eso pensé bueno entremos por aquí plex pero yo sabemos que tenemos que estar listos para correr porque el viejo salchichonero podría aparecer con algún arma no creo que este porque no hay luz es porque no hay luz en todo el barrio plex pero pero tal vez no haya nadie ingresemos por acá por esto ya lo ponemos de pisa porque todo está lleno de gatos ajá vamos a tocar la puerta ah que es esto la puerta está abierta quizás el viejo salchichonero nos está invitando a ingresar veamos 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 como vive el viejo salchichonero da mucho miedo uuuu que fue esta gatita escuchamos un ruido extraño y uuuu esta casa podría estar llena de espíritus y maldiciones bueno vemos que el viejo salchichonero tiene libros por allá eso me complace aquí hay cascos de moto tal vez el viejo salchichonero tenga una motocicleta viejo salchichonero esas gatitas no me dejan pensar viejo salchichonero estás aquí no creo que aquí no está el viejo salchichonero está precioso este ídolo hoy es el día de goku hoy es el día veo que el viejo salchichonero es de los míos él también adora a mi dios vamos a ver una cosa si hubiera tenido en vez de esta belleza un postre de jesucristo que también estuviera genial no dices eso no Plex pero ha sido atacado por uno de los gatos el viejo salchichonero el viejo salchichonero está lleno de gatos tal vez el viejo hace salchichon con gato veamos por aquí esto que es no esto es censuro también eso ni se distingue ah bueno puede ser algo puede ser un producto de una maldición del viejo salchichonero dijo Ragnari que lo censurara porque creyó que eran unas fórmulas médicas pero no puede ser que sí eso parece un parece un un mapa conceptual de un purana no no se distingue oh veamos que es esto el viejo salchichonero hace spinning ah me cae bien el viejo salchichonero viejo salchichonero ve no por seguramente ah puede ser que sí y también vemos aquí que el viejo salchichonero cree que estamos en navidad todavía aquí hay pelo de gato posiblemente un gato duerma sobre este sobre este artiluco navideño pero bueno yo creo que mejor mejor salgamos de aquí porque y si nos metemos ahí hay déjenme ver que hay aquí no mejor no porque puede ser peligroso un cadáver había ¿sí o no? no había un montón de leña seca uuuh es el cuarto oiga el viejo salchichonero el viejo salchichonero cocina con leña y tiene su leña en la casa y esos ratitos ahí desolados ese señor que está allá ese es el emperador de las tinieblas uuuh 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 los ojos los ojos unos capos malditos de viejo salchichonero los ojos ah demonios aquí en ese lugar que ustedes ven ahí en el piso señores ahí fue violado el chavo del ocho ¿cómo? justamente ahí cerca donde está ese gato blanco donde están alumbrando el foco ahora ahí en ese lugar ahí fue violado el chavo del ocho puro cuento eso puro cuento así ocurrió el viejo salchichonero lo hizo ¿sabe que decían? que colón disfrutaba tardes amenas con el chavo del ocho puede ser que sí o no paró puede ser que sí él dice bueno ya cree esto ahora ahora que me devuelvan lo que cree dicen dicen que colón leía al quijote la marcha claro él lo inventó eso decía pasemos por acá pero prácticamente el chavito me siento seguro aquí en la casa del viejo salchichonero Ragnari el chavito es una devolución porque es una deuda a pagar porque colón decía bueno ya los cree ahora que cumplan su propósito de vivir a ver que me entregan ves no colón decía tráiganme oro y me dieron entretenimiento 100% mexiqueño no colón decía soy Simón Simón dice hagan huecos hagan minas y traigan oro colón destruye todo ya y volvamos de cero eso decía colón a los zumpalupas los zumpalupas de algún lugar de américa que no voy a ser más específico porque no quiero insultar a ninguna etnia no quiere fundas pero todos sabemos cuáles son los zumpalupas de américa Ragnari seguramente no porque mide metro noventa no a mi me decían Gulliath dicen que en la barca de américa también venía la familia de Gulliath mis antepasados si nos pudimos saber de aquel árbol genealógico y el más antiguo era de Toledo ¿se acuerda Ragnari? sí de Valencia y de Toledo y ya Ragnari después de eso es todo cretino ya ya se creó un dios pero bueno yo creo que yo creo que deberíamos regresar a donde inició todo que es por allá yo creo que Plexper y yo esta noche no tendremos internet bueno depende de lo que haya descargado en su celular el viejo salchichonero está iluminando la casa no estaba sola ahí está el viejo salchichonero el viejo salchichonero se está sumando nos está iluminando con una especie de láser así en todas las tripas ese viejo salchichonero nos está iluminando con algo Ragnari ¿qué pasó con el viejo salchichonero? no sé el viejo salchichonero me maldijo sentí algo en las tripas sentí como algo extraño como que como que como cada uno tiene ahí un pedo muy estripado como una tensión en las tripas porque el viejo salchichonero me lanzó un rayo aquí en mi estómago sentí como Ragnari ¿crees que ese lenguaje es apropiado para los niños? este canal lo ven niños y niños a los niños les hace gracia hablar de pedos ¿cómo? a los niños les gusta el tema bueno volvemos aquí a donde estábamos antes volvemos a donde inició todo ya nos dimos cuenta de que en el barrio de Arapar ya volvió la luz pueden ver allá aquella luz que está por allá déjenme ver ahora a donde señalo ¿dónde está? ve, esta luz que está por acá hace un rato no había luz por aquí pero ya volvió la luz eso quiere decir que la compañía eléctrica está trabajando pronto volverá la luz y yo y Plexpero podremos hacerlo que lo único que sabemos hacer que es ver videos en internet y a saber qué tipo de videos ven estos chicos eh bueno ¿qué videos? explícalo de política pero también puede ser videos videos de ciertas muchachas ¿cómo? muchachas japonesas que que me enseñan a mí temas culturales importantes ¡Uh! como profesoras en línea así es profesoras en línea que enseñan que enseñan su arte por videos generalmente generalmente son muchachas japonesas generalmente están hechas de dibujos a veces no a veces son muchachas japonesas de carne y hueso pero en su mayoría son dibujos y me enseñan a mí y yo creo que al Plexpero también temas culturales importantes yo no yo no porque yo no he visto nada de eso no me suena no sé ni del que está hablando Ragnar pero bueno no Plexpero Plexpero ve muchachos muchachos mexicanos que le enseñan a él cosas ¡claro! culturales que a mí no me agradan pero bueno a mí no me agrada saber a saber la indirectita a mí no me agrada porque yo le voy al Necaxa ¿como? porque yo le voy al Necaxa el Plexpero no y sigue sin haber luz lo vacilón es que podrían ser las 12 de la noche o las 4 de la mañana la gente no puede saberlo de hecho ni yo lo sé porque no tengo hora por aquí por dicho que no vemos el suelo veamos el suelo estamos caminando no vemos por dónde pisamos bueno ahora sí porque por aquí pueden haber ratas arañas ganas cucarachas a ver ahí ¿qué hay ahí? enfoca ahí ¡Uy! 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 ¿qué es eso? ¿qué piensa uno cuando está uno en medio de la oscuridad y aparece negro de la nada? ¿qué piensa uno? quiere que le dé una pequeña ¡Uy! ¡ya me tropecé! ¡Plexpero no se fija por dónde camina! ¡Oh! ¿qué es esto? ¿qué estoy viendo? ¿qué es esto? ¿qué es que? aquí salió una grieta yo no sabía que había una grieta aquí pues es bastante grande para tropezarse ¿y esta planta? ¿que salió aquí? ¿de dónde salió esta planta? esta grieta es una señal de que esta tapia se está yendo al carajo señores esta tapia se está yendo al carajo la planta que Colón intentó pisar esta planta la trajo Colón de la India desde la India la trajo Colón esta planta de hecho le doy una cosa histórica que se descubrió hace poco y se descubrió el origen de dicho nombre por ejemplo Colombia ¿por qué Colombia? Colombia porque es donde Colón llegó por primera vez y le puso así a Colombia en honor a él sí después Perú ¿qué pasa con Perú? donde Colón probó su primer menú ¿a qué me refiero? pero no hablamos de comida hablamos de pequeñas nativas bueno y también se la pasaron bien allá en Washington hay un lugar que se llama distrito de Colombia eso es otra cosa no porque Estados Unidos a él no le gustó dijo este esto ya ya y dijo así es que ya no él sí quería Colón quería toda América pero se adelantaron los ingleses los ingleses se adelantaron pero Colón quería todo obviamente hubiera sido una belleza llegaron los portugueses llegaron los ingleses llegaron los franceses después llegaron los holandeses pero Colón no quería todo originalmente Colón quería tenerlo todo Costa Rica ¿por qué Costa Rica? porque fue porque ahí habían tantas riquezas y a él le puso así ¿ves? riquezas que estaban en la costa frutas las nativas el oro de las nativas ahí él se divirtió mucho otras cosas de las nativas ¿cómo? ¿cómo? somos producto de una aventura entre Colón y cinco nativas es la verdad hay muchas diferencias porque vea nosotros somos y lo voy a decir así claramente de hecho una vez lo dije en un directo con Ragnari a llamada telefónica pero somos lo que Colón soñó porque somos chicos nuevos del nuevo mundo abiertamente blancos bueno ahora ahora que yo hablaba de ciertos temas culturales que buena evasiva ¿cómo sale del tema? no vea vea vayámonos más para acá que nos están oyendo ahora que yo estaba hablando de temas culturales que me siguen mis amigas japonesas eso amigas japonesas hechas de grafito de tinta ¿cómo? dicen que Colón que nosotros somos productos de un jaren un jaren que ocurrió aquí Colón y cinco nativas hicieron un jaren un jaren la gente cultural sabe que es un jaren y producto de eso la abuelita no sabe que es eso ¿se lo explicamos o qué? no no le hablemos de eso a la abuelita puede que me desherede y me quite la casa ¿cómo? porque el lote sigue siendo de la abuelita así que no la abuelita todavía puede secarme de la casa el lote el terreno las tierras estamos en un canal internacional las tierras si las tierras siguen perteneciendo a la abuelita esto es lo que esto es lo que ragnari heredó este terrenito así que si 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 disgusto a la abuelita pierdo pierdo ese terreno bueno tengo que seguir hablando de lo que estaba hablando que me interrumpió el ragnari bueno nosotros somos eso lo que Colón soñó por obvias razones es que ahí ¿sabes qué pasa? ¿qué pasa? somos una interrogante muy somos confundimos porque puede que seamos eso o también descendientes de emigrantes ragnari que se vinieron para acá cuando aquí era la riqueza absoluta el nuevo mundo y no somos una mezcla de nada puede que sea eso no cabe la posibilidad una mezcla de nada no creo no lo creo porque entonces ¿por qué actualmente se preservan personas indígenas actualmente? ¿por qué? porque ya le dije somos producto de un jaren pero ¿por qué unos más que otros? Colón es incunativas porque así así es el mestizaje se mestre sí a la albuleta a la suerte por aquí cae más que por allá Colón tira su su semilla tira su y por aquí cae por allá no cae pero ¿qué es eso? la semilla por más fuerte que era Colón la semilla de Colón no logró llegar a todo el continente bueno así que ya le dije Colón tiró su semilla por donde pudo fue regando su semilla por aquí por allá siguiente categoría prengando a todo el que pudiera prengando a todo el que pudiera con su semilla pero la semilla no alcanzó todas y además recordemos que Colón murió relativamente joven él tuvo fiebre si murió porque si Colón no hubiera muerto joven Colón hubiera seguido conquistando esas tierras hubiera seguido regando su semilla en distintos jarens pero 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 y tendríamos más presencia pero estamos hablando de eso de semilla que él plantó arbolitos y así reforestó el nuevo mundo como este que está allá este que está allá mire este arbusto lo trajo color de la isla desde la isla lo trajo color y creo que eso es menta es un tipo de menta especial que no se consigue en serio es menta porque me lo acabo de inventar es menta pero no es un tipo de menta o sea no es la menta común es un tipo de menta que se consigue solo en la India una especie una pregunta una pregunta desde que estamos justo aquí veo mucho interés en esa plantita no será que no es menta y que es marihuana es algo mucho mejor eso que está ahí pero eso que está ahí es mucho mejor que la marihuana y que la estás ocultando de ahí para que nadie diga nada de esa planta puede salir algo que es mejor todavía mejor que el carfentanilo ¿como? el carfentanilo es maravilloso uy uy me pinché ahí si la audiencia es culta la audiencia sabe que es carfentanilo no porque me ven niños y los niños no tienen que estar viendo bueno los niños no tienen que saberlo pero los que saben que es carfentanilo se impresionan de saber que esa planta que está ahí es más poderosa que el carfentanilo por eso hablo tanto de esa planta es especial pero es ragnari a mí me ven niños, niñas y niñas y lo digo abiertamente niños, niñas y niñas claro qué curioso eso de los niñas eso Colón lo que Colón no conoció bueno yo tengo compañeres ¿sabías? ¿como? siguiente categoría para que no nos funen bueno tal vez si me lleguen a funar pero esto no lo va a ver ni Cristo porque esto lo voy a subir a la una de la mañana y lo subo seguro mañana cuando vuelva la luz siguiente categoría lo que Colón gesto qué es esto pues obvios descendientes de él y mezclas que hizo pero que son buenas personas que no son delincuentes porque llegamos a la última categoría que es la más polémica lo que Colón defecó no no Plex pero yo tengo otra versión de esa historia y quiénes son los que Colón defecó todos los que están en la cárcel del seco lo que sucedió es que Plex pero ha visto el intro de las chicas superpoderosas donde el profesor Plutón mezcló metió metió un ingrediente que no tenía que meter a la fórmula eso pasó con Colón Colón metió un ingrediente por accidente y metió un ingrediente que no tenía que entrar en la fórmula ese ingrediente se llamaba moros Colón metió moros en la fórmula por eso no pero no tiene nada que ver eso porque no porque recuerde que allá en España en el tiempo de Colón estaban los moros Colón se trajo unos cuantos moros los metió aquí y eso fue lo que contaminó la mezcla no yo digo que lo que Colón defecó es todos los que están en la cárcel del seco de Bukele eso es lo que Colón defecó ah por ejemplo bueno eso es solo una pequeñísima parte falta mucho más claro pero le doy el ejemplo más famoso y todas las lacras y mayoritariamente de piel café lo que Colón defecó y el marrón claro porque si ves mira si ves a un malhechor blanco es que un café lo contaminó y lo obligó a hacer eso o tal vez fue un moro los moros son más finos por lo menos bueno algo peor que los moros entonces tuvo que haber sido pero que ese es el racismo que es peor que los moros los del secot lo que Colón defecó le digo yo no lo que Colón defecó es que buena de que Plexpero de que colores es son las heces humanas Plexpero café y de que colores la piel de ciertas personas si pero es que es que usted ve los moros los árabes no que no es lo mismo los moros creo que son los de Marruecos si y los árabes hay unos árabes que son guapísimos así usted los ve esas barbas perfectas son pequeños dioses desvenidos a la tierra no no si la verdad que si estoy ofendiendo los moros y además y además no es el color de la piel sino que son sus características como persona porque si nos ponemos así hay mucho español que es café por el sol yo soy café vea mi brazo ya hablamos siempre cuando Plexpero habla de eso yo le digo vea mi brazo mire este es un brazo café es más blanco que yo aquí está la vitamina D la vitamina D hace hace efecto en este brazo y me lo pone cafecito color chocolate cafecito chocolate no es café colores es humanas es un tono chocolate ya estamos jugando a esto lo que veo ahí son pelos pelos claro eso es lo que veo ahí claro ah o sea que pelos igual mono no exactamente ah y después los armenios son monos pero es igual Jorge el Curioso vea la pureza que más y un gato ese gato ese gato no se ha ido está aquí junto a nosotros por qué vamos a ver si puedo comunicarme con él en lenguaje gatuno se ha ido ragnari te van a afunar van a decir que estás estresando al gatito o como está estresando al gatito yo me comunico con este gato que pertenece al viejo es al chichonero el gatito merece vivir ¿dónde está la gatilla blanca? que esa es la que da todo el juego este gato me está preguntando a qué hora va a venir la luz y al gato que le importa si el gato no ve tele pero no hay nadie en la casa y el gato quiere comer ¿qué pasó con el viejo es al chichonero? ¿dónde está el viejo es al chichonero? está muerto el viejo es al chichonero ¿qué dices? que yo lo maté yo maté al viejo es al chichonero sí allá viene otro vamos a intentar hablar con este también que venga la blanca no no este es tímido este no quiere hablarme ¿qué más? bueno como pueden ver en este momento ya el Plexpero y yo estamos sufriendo índices de abstinencia síntomas quiero decir estamos sufriendo síntomas de abstinencia de memes a esta hora yo estaría viendo memes en redes sociales ¿como qué tipo de memes? ¿bonitos o de humor negro? humor negro sí pero también memes de anime la gente no me conoce por ser otaku porque porque mi canal es mi canal tiene un tema muy específico pero yo soy otaku pero tema específico el pobre chavito sí no y relatos de terror y y los que me conocen de mi canal principal me conocen por alfabetos secretos etc etc pero pero yo soy un otaku un otaku un otaku verdadero así que veo memes de anime memes de hunter x hunter y memes de cero mon y su sumuya harugi ¿como? y también memes de los simpson y futurama y otros más volvemos con el eterno debate ya que me dijo los simpson Tommy Daly dice Ragnarick es más sangriento que Happy 3 Friends con dos huevazos dice eso sí y este es mi argumento la mayoría de los homicidios que ocurren en Happy 3 Friends son accidentes ok sí mientras que todos absolutamente todos los homicidios que ocurren en Tommy Daly tienen la intención el dolo la intención violenta de matar pero sabe que así que que es más violento un accidente o un asesinato creo que una vez toda la intención creo que una vez Ragnarick me dijo todo el odio que el propio Tommy Jerry es más violento que Happy 3 Friends creo que una vez con dos huevazos me dijo eso por la y él no dice por vea vea Ragnarick la blanca ahí está la otra gata blanca del viejo es el chichonero como va a tener que censurar placas aquí sí sí eso lo censura esto podría ser el cabro del viejo es el chichonero sí sí bueno Ragnarick dice que eso es más violento por la intención de los personajes pero yo discrepo porque yo creo que con que sea más gráfico es más violento porque Tommy Daly no es tan gráfico como Happy 3 a veces Tommy Daly es bastante gráfico lo que pasa es que Tommy Daly o sea la cantidad de videos que hay de Tommy Daly no se compara a la cantidad de videos que hay de Happy 3 como Happy 3 Friends son como 500 todos los Happy 3 Friends hay mucho más de Happy 3 Friends que de Tommy Daly ah bueno pero ahí que está diciendo que del otro había más un capítulo de Tommy Daly generalmente dura 20 segundos pero sale no salen y no salen todos los episodios de los Simpsons no salen todos los episodios por eso tal vez episodios de Tommy Daly no creo que sea más de 50 50 tal vez habrá por ahí alguna recopilación el promedio 20 segundos dura cada uno y claro y seguirán apareciendo los nuevos episodios de los Simpsons o eso ya no lo ponen no sé yo creo que sí pero bueno fíjense que Tommy Daly Jeffrey no como es Daly el gato es Daly ¿verdad? no pero Tom es el gato Tom casi siempre muere yo creo que él muere en todos los episodios a veces también muere Daly pero Tom muere siempre y Tom muere asesinado por Daly teniendo Daly toda la intención de matarlo eso casi no sucede en Happy 3 Friends a excepción de Flippy por supuesto que se vuelve loco no solo él Lumpy también ha matado a veces Lumpy a veces no ha matado queriendo pero ¿sabe qué personaje está olvidando? Ragnarys y estos ¿cómo llaman? los pillos, los ladrones, Lifty está olvidando otro personaje a Lifty y a Chifty no ellos a veces matan con intención ha olvidado uno que mata, mata y mata y creo que mata más que Flippy pero mata queriendo bueno el pepino loco ese no es que no lo va a sacar no se acuerda cuál es déjenme hacer un esfuerzo pero el pepino loco mata bastante o sea el pepino hace que que esta ¿cómo se llama? petunia creo que es petunia bueno el petunio el pepino loco hace que otros maten Lifty y Chifty mata muchas veces este ¿quién más? déjeme pensar no, no lo va a sacar déjeme pensar un poco más pero es uno de los personajes importantes solo ha salido en seis episodios pero ha matado muchísimo y creo que más que Flippy el mono ese el mono loco eso sí el mono budista porque hay un episodio donde le das una matazón ese mata a todos los ninjas ah bueno pero pero los ninjas no son personajes de la serie no pero es una serie dentro de Happy Terrence sí 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 y ese mata a placer pero hablamos de quién mata más o sea a los personajes si conocemos de la serie Happy Terrence ¿sabe dónde se acaba el debate? ¿dónde? que Happy Terrence ha sido prohibido en tres países y Tommy Daly en nada que es una es un apéndice de los Simpsons los Simpsons puede ser que se haya sido prohibido no jodalo eso no ha sido prohibido en ningún lado ¿en dónde? en Rusia en Irak tal vez nada más en Rusia tal vez no no Happy Terrence en tres países se los digo es Japón aunque no lo crea Inglaterra y Rusia creo que Japón jamás pues sí habiendo tanto tanto anime este gore yo creo que es por envidia ¿sabe por qué? hay anime gore que a mí me traumó ¿sabe por qué? creo que es pura envidia que lo bloqueé en Japón porque uno de los creadores de Happy Terrence es filipino y los japoneses ven a los filipinos con desprecio también ha ¿usted ha visto eso? que los los japoneses se creen así dioses y ven a los chinos los ven por debajo del hombro y ya filipinos tailandeses vietnamitas ya ni le digo y los coreanos también hay pique pero con Corea hay pique pero es que con los otros es desprecio ¿y a los australianos? esos que tiene que ver son vecinos también ni idea Australia es un país desarrollado está cerca de Japón una vez vi uno que contó que estuvo en en Japón y tenían empleados ahí filipinos vietnamitas tailandeses y a la patada los trataban eran los que traían los cafés y los que barrían y eso y yo que feo y claro el creador de Happy Terrence filipino entonces se pican bueno es probable que sí sí le creo seguro la audiencia sabe que no hay peor lugar donde o sea el lugar del mundo donde peor se trata la gente sin casa a los indigentes ese es en Japón o sea si eres un si una persona es un japonés en casa un homeless en Japón su peor enemigo son los otros japoneses ¿por qué? ¿qué le hacen? no literalmente lo desprecian literalmente pueden verlo muriéndose de hambre que nunca van a mover un dedo para ayudarlo aquí existen instituciones que se encargan de ir recogerlos darles comida a bañarlos es que allá debe ser así y esto no lo digo yo que allá la gente trabaja mucho bloggers que vienen a Japón lo ha dicho el maravilloso Kira Sensei que en Japón la gente literalmente puede ver a un indigente morirse de hambre en la calle y no van a hacer nada por él no van a mover un dedo para ayudarlo jamás es que allá no es común eso no es tan común porque son muy trabajadores entonces el trabajo es símbolo de prestigio no es tan común porque allá de verdad ese indigente literalmente se muere de hambre pero es que vean Luis allá el que no trabaja el que no es como le dicen un salaryman le dicen el que no es así es poco más que una mierda y así lo digo o sea allá está esa filosofía pero es un país que le ha caído la bomba esa verdad fue en Hiroshima que cae la bomba es un país que se levanta rapidísimo porque allá es trabajar 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 y trabajar y no hay opción es la mentalidad o sea de hecho he visto el que agarra vacaciones lo ven mal lo ven mal es mal visto el que se va de vacaciones el que agarra permiso de maternidad también sí pero el que coge vacaciones y es normal coger vacaciones pero si sus compañeros se quedan lo ven como como es el flojo este entonces hay esa competencia también por eso es un país de dioses por eso solo que un día no vaya ya lo ven como el desleal el que no es el que no se el que no trabaja tanto y no le importa tanto la empresa como los demás que sí se quedaron trabajando ese día así que es muy mal tomar un solo día para no trabajar por eso Japón es primer mundo o sea es que es una maravilla por eso es primer mundo en tasa de suicidios por eso eso sí o sea la gente si fuera una competencia ellos ganan eso es lo feo de allá pero o sea lo único que disfruta yo creo que ni siquiera ellos mismos disfrutan ahí lo que hacen porque lo hacen para nosotros que nosotros disfrutamos los animes los mangas pero ellos están ahí pero ahora que lo menciona quiero hacer una queja sobre el anime esos perezosos dibujantes no sé si se ha fijado dibujan feo malos dibujos no solo decirle que ahora hacen no sé si es tema de presupuesto pero hacen animes tan mal dibujados que ni siquiera se toman el tiempo de dibujarles los ojos a los personajes los ponen así sin ojos pero eso es de siempre no yo no cuando están tristes a veces hacen eso les hacen unas rayas no es que hacen una raya es que no dibujan ojos como usted ve una cara solo con boca y ya y no hay ojos pero en qué contexto eso animes sí pero en qué contexto de la escena digo yo literalmente vea son animes primero que salen solo dos personajes uno o dos ok y tal de que son son pocos personajes y los cuadros tienen poca animación o sea literalmente uno ve un dibujo nada más así un dibujo quieto y los personajes hablando y lo ponen de espalda así hacen este tipo de técnicas para no poner que su boca se mueva o sea son cuadros estáticos cuadros móviles y encima de eso no les hacen los ojos y eso por qué por todo lo hacen para hacerlo más rápido para no tener que dibujar tantos cuadros los dibujan sin ojos a los personajes claro eso yo lo he visto más que todo en animes como le digo animes ecchi como animes ecchi baratos cortos típicos de una sola temporada dos episodios y se acabó dijo ecchi sí típicos animes de una ova dos o tres ovas episodios de doce minutos que van directo a la acción es que seguro tienen poca platita episodios de seis minutos que van directo a la acción y encima de eso como le digo cuadros estáticos y la gente sin ojos no decirle ya que no dibujan multitudes porque eso casi nunca lo han hecho yo me acuerdo que por ejemplo en yuki hoy en muchos animes cuando salió una multitud o dibujaban la ciudad pero o sea si van a dibujar la ciudad edificios espacios teatrales es obvio que no puede ser un desierto tiene que haber gente por ahí de fondo de fondo de fondo pero no para es que dibujar gente de fondo es mucho trabajo que hacen o dibujan la ciudad desierta no hay nadie solo dos carajos ahí caminando por la ciudad lo cual es estúpido no es absurdo o lo que hacían animes como Yu-Gi-Oh que simplemente hacia lo lejos hacían como una especie de silueta una silueta nada más así unas cabecillas una silueta y así representaba una multitud de personas allá a lo lejos ya pueden usar la inteligencia artificial para hacer el fondo y ya está pero bueno vamos a ir cerrando quien sabe si lo haga porque ellos son muy tradicionales muy bueno muy abnegados al cambio vamos a ir cerrando esto Ragnarly para que no sea eterno y solo diré que usted dijo que sin ojos que feo le va a decirlo a un tipo de persona si usted fuera así ya que me dio la idea y si usted continuaría o se suicidaría ajá como sería una persona sin brazos ni piernas sorda muda ciega color café gorda y pelona no podría así como hace como lo haría rodando como va a ser hacia donde rodar bueno lo gracioso es que uno no sabría si es así sería como nada más una conciencia en la nada pero si o no es lo peor que se puede ser sordo, mudo, ciego sin brazos ni piernas café bueno eso es opcional está metiendo ahí la sal y el caldo es opcional yo digo que sordo, mudo, ciego sin brazos ni piernas lo peor yo espero que no haya gente así de verdad pobre gente tal vez si hay pero yo digo que hayan nacido así o quedaron así o sea que queda o sea nada más siente la piel de donde tiene piel nada más obviamente si algo toca su panza si algo toca así siente que no pero no se disfruta nada están acostados saben que están acostados porque sienten sienten su espalda recostada contra algo y solo eso yo me mato pero como lo haría hace la cuestión como lo hace pues lo pido no puede hablar no dice que es mudo bueno no sé mejor no pensemos en eso y vamos a dormir solo lo que puedes hacer es contener la respiración o buscar algo uno no se puede morir haciendo eso y se trata de lo que sea lo que encuentre cerca lo muerde y se lo trata de tragar para ahogarse por aguantar la respiración uno se desmaya no se muere no por eso hay que buscar algo para tragárselo tratar de tragarse lo que pueda lo que le llegue a la boca algo se lo trata de tragar para que se le quede pegado vamos a ir cortando ya Ragnaric porque la conversación está degenerando muchísimo en hincha caca esto pasa y nos vamos a ir a dormir ya que la luz no quiso venir ah que mundo más duro quiero matar es tempranísimo recuerda la frase en aquel directo Ragnaric me quiero matar ya si y usted se sorprendió y me volvió a ver así usted que está diciendo ya se volvió loco apenas son las 8 de la noche yo normalmente me duermo después de las 12 de la noche a saber lo que se pone a hacer ya le dije entre otras cosas se duerme tardísimo entre otras cosas me educo con dibujos japoneses pongamos eso en un video bien a ver que son es muy temprano pero no hay nada más que hacer bueno seguir paseando en la oscuridad lo que Colón excretó es que le toque hehehe hehehe